Yo te odio más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que ay, yo te voy a mostrar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Conmigo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Conmigo te lo hacía Me veré si falta tu caminar Te doy todo lo mía hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Yo te odio más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que ay, yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Conmigo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mía hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Yo te odio más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Y todos te quieren probar Lo que no saben es que ay, yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Conmigo te lo hacía Donate Yeah, 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 yeah Yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mía hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme foto y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como de...